¡Vámonos a las acciones en el duelo entre los Bengals y los Browns! Partido en Cleveland, la devolución desde la yarda cero. Se animaba y ponía el balón en la 30. ¡A la 40! ¡A medio campo! Y después aceleraba, cruzaba la yarda a 30. ¡Y no iba a esperar a nadie! ¡Toxone! ¡De qué manera Charlie Jones devolvió al abuide! Y ponía al frente a los Bengals, arrancaba el partido. Y vean, los pies adentro. El contacto ahí lo aguantaba, le dejaba ir la carrocería. Terrible el tacleo por parte de Cleveland. Y después, ¡Wow! Tremenda labor. Una más. Los pies adentro y ¡Uh! ¡Wow! Primera oportunidad y 10 por avanzar. Carrera y buscando el espacio. Ahí con Nick Chopp, pero era frenado de inmediato. Tercera y uno. Carrera directa. Y conseguía algo ahí, el ataque terrestre por parte de los Browns. Apareciendo con Foreman. Luego, tres receptores a la derecha, incluyendo la ala cerrada. Buscaba el pase. Watson era atrapado. Y sí, la recepción por parte de Atkins. Después, carrera con Chopp. Y nada. Era detenido en la tercera oportunidad. Lo frenaban rápidamente. Y sí, señor. Apareciendo ahí con Miles Murphy. Intento de gol de campo. 49 yardas. En cuarto down. Y el balón lo iba a cruzar demasiado. Era ahí. Lo fallaba. Así que, 7 a 0. Seguía la pizarra. Joe Burrow. Con el engaño. El pase en el medio. Completo la gran recepción. A cargo por parte de T. Higgins. O bien las cadenas. Después, tercera y 13. Esperaba para lanzar. Burrow. Bajo presión. El envío. Atrapado. Cruzaba la 40. Y sí, señor. Dejaba el balón cerca de la marca. El primero y diez. Cuarta oportunidad. Se le iban a rifar. Tres por avanzar. Burrow. Con el envío. Aguantaba. Y nada. Detenido atrás. Después perdió el balón. Y ahí estaba la defensiva. Con Harris. Evitando que pudiera generar más yardas. Pero gran labor de los Browns. Tercera y cuatro. A lanzar Watson. Se caía la defensiva. Capturado. Y sí. Ahí estaba Hendrickson con la captura. Ha estado de manera espectacular con la defensiva de Cincinnati. Primera oportunidad. Con un corredor atrás. Que iba a ser Burrow. Y a darle la vuelta con Jamar Chase. Conseguía yardas. Aunque el contacto era duro. Pero decía, no se preocupen. Para eso me alquilo. Para eso me alquilo, compadre. Le decía. Primera oportunidad. Gemelos a la derecha. Y Burrow. El pase en el medio. Gran recepción por parte de T. Higgins. Y ahí andaba. Perfecto. Tercera y dos. Iniciaba el segundo cuarto. Y Burrow con el pase. Incompleto. Fallaba en la precisión. Era un envío complicado. Así que era cuarto down. Iban a tener que entregar el ovoide o rifársela ahí. ¿Qué iban a hacer? Miraban el balón a Cleveland. Que estaba en una situación difícil. Primer down. A lanzar. Watson con el pase. Justo en el medio. Y Nick Chubb que iba a quedarse con esa recepción. La única parada en el partido de diez yarditas. Pero enfrentaban tercero y diecisiete. Volaba el pañuelo. El pase. Completo. Aiken se quedaba con el balón. Pero no iban a ir a ningún lado. Tercero y ocho ahora para los Bengals. Del otro lado. Esperaba Burrow. El pase. Flotado. Y era casi atrapado por Yoshibas. Y sí señor. Balón para los de Cleveland. ¿A dónde ibas? Cuidado. Bajo presión. Finalmente estiraba la jugada. Y Watson encontraba con quien. Ahí estaba. El trabajo espectacular por parte de Deshaun Watson. Ahí andaba con primera y quince. A correr. Estiraba la jugada. Y decía. ¿Por dónde? Detenido. Atrás. Otra captura de la defensiva. Y ahí estaba Rankins. Con la captura Sheldon. Casi se lo comía. Tercera y dieciséis. Watson. Esperaba el pase. Suavecito. Completo. Pero. La gente se metía con el quarterback. Porque no movía la ofensiva. Primera oportunidad y diez. A lanzar Burrow. Bajo presión. El pase. Atrapado cerca del medio campo. Con Jamar Chase. Que iba a ser el segundo mejor receptor del equipo. Segunda y siete. Emelos a la derecha. Burrow a lanzar. Y queriendo salir de la bolsa. Era frenado. Otra captura por parte de Cleveland. Y ahí estaba Morris Wurst. Tercera y trece. ¿A dónde vas Burrow? Otra captura. Cuarto down. Y estaban todos encima. Cedere Smith se quedaba con esa detención. Tercera y uno. Y a pelear para adelante. Movían las cadenas. Mantenían con vida la serie ofensiva los de Cleveland. Pero. Cuatro minutos por jugar. Segundo o cuarto. Watson. A lanzar. Esperaba. El pase. Atrapado. Movía las cadenas. Conectando con David Njoku. Que iba a tener diez recepciones en el partido. A las 76 yardas. Segunda y tres. Watson. Con tiempo. El pase. Completo. Gran recepción. Y ahí estaba Aikens. Quedándose con el ovoide. Pero. Tendría que salir Watson. Que se había lastimado. Solo. Increíble. Y de Sean Watson. Salía del terreno de juego. En una lesión que no aparenta nada bueno. Tercer y siete. El pase profundo. El balón a las diagonales. Incompleto. Buscando con Tillman. Había pañuelo en el terreno. Y esto le iba a dar el primero y diez automático. A los de Cleveland. No. Pero esta había sido después. Cuarta y gol. Resbalada por el lado izquierdo. El giro por parte de Nick Shaw. Para la anotación. Touchdown. Y el juego se ponía siete a seis. Él diría el punto extra. Al empatar el encuentro. Y el balón lo iba a cruzar. Lo fallaba. Increíble. Y sí. Así que. Segunda y uno. Balón una vez más con. Thompson Robinson. Y. Se iba a quedar con la primera oportunidad de David Njoku. Se quedaba el ovoide. Y DTR. Iba a guiar la ofensiva por parte de Cleveland. De la carrera por el lado izquierdo. No. El engaño. Y ahí estaba DTR. Súbale. Qué lugares. No podían frenarlo. Y encendía el ataque de los Browns. Ah. Hay que ponerle atención a este muchacho. Otra vez. Porque el año pasado. Recordarán. Ganaron partidos con cuatro corebacks distintos. Acá. Tercera y diez. El pase en el centro. Completo. Cerca de otro primer y diez. Pero era cuarta y corto. ¿Qué iban a hacer? Se le iban a rifar. Cuarta y una. Formación. Y el engaño. No había buen bloqueo. El pase terrible. Incompleto. Buscando a Nick Chubb. Así que. Era primera oportunidad. A correr por el lado derecho. A doblar la esquina. Aceleraba. Cerca de medio campo. El trabajo por parte de Chase Brown. Que iba a tener apenas cuarenta y cuatro yardas en el partido. Segunda y nueve. Pocos puntos en el encuentro. Burrow encontraba al flat. El pase. Aceleraba cruzando a la treinta. Y buen esfuerzo por parte de Zach Moss. Iba a tener tres recepciones. Treinta y tres yardas en el juego. A lanzar Burrow. El pase flotado. Arriba a las diagonales. Touchdown. Jamar Chase. Bajaba el ovoide. Con la anotación. Cinco recepciones. Cincuenta y cinco yardas en el juego. Y decía. Ahí empujó oficial. Pero no había pañuelo. Y así lo celebraba Jamar Chase. Mandándolos. A parir Chayote. Segunda y seis. Pase. Ándale. Desviado. Y era interceptado. Lo tenía la escuadra de Cincinnati. Y. Tercer y ocho. A correr el balón. A la cuarenta. Y. Seguía la ofensiva peleándole. Cuarta oportunidad. Que finalmente entregaba el balón. A correr. Entregaba el balón. No. La hacía personal. Y ahí estaba. Dithyar. Consiguiendo la primera oportunidad. Una galancia importante. La vía terrestre iba a tener. Cuarenta y cuatro yardas. Líder corredor del equipo. A pesar del regreso de Nick Chubb. Esperaba. Lanzaba el balón. La pelota hacia afuera. Y en la banca la podían atrapar. Así que. Ahí lo lograba. Lo lograba. Poner de pie. Segunda y trece. Pase con Jamar Chase. Cruzaba la treinta. Y épale. Decía pañuelo. No señor. No había castigo. Todo bajo la ley. Todo tranquilo. Y seguía la situación. Tercera oportunidad. Cuatro por avanzar. Los Bengals con el envío. Borough movía las cadenas. La recepción. Y Higgins. Ponía el touchdown. Veinticinco yardas en la recepción. Y lograban poner las cosas con calma. Y lograban poner las cosas con calma a los Bengals. En equipos que le han sufrido en el norte de la americana. Vería a Cincinnati su tercera victoria de la temporada. Y ahí estaba Thompson Robinson. El pase terrible. El pase terrible. Volaba el receptor. Así que nada ahí. Después Borough. El pase completo. Buscaba. Peleaba. Y rompía el contacto. Para seguir generando yardas. Que iba a suceder aquí. Después de mover las cadenas. Último cuarto. Y había que ponerle un poco de velocidad. Y sobre todo. Tercera y nueve. Borough. A lanzar. El pase profundo. Tenía el hombre. Y sí. Era T. Higgins. Con la recepción. Pero al final decían. No señor. Incompleto. Así que los Browns. Recuperaban el oboy de tres de dos. En terceras oportunidades. Estará. Con cuatro yardas por avanzar. Cómoda. Y le hacía buena. La atrapada. En el esfuerzo por parte de Tillman. Que iba a tener ocho recepciones en el juego. Tercera y cinco. Esperaban. Y el pase incompleto. Buena presión. El envío que. No llegaba a ningún buen puerto. Tercera oportunidad. Y siete. A correr rápidamente frenado. Así que. Una vez más. Los de Cleveland. Iban a tener el oboy de. Pero. No lograban. Acelerar bien. Tercera y siete. El oboy de. A ponerlo en órbita. El pase profundo. Interceptado. Se equivocaba. Thompson Robinson. Interceptaban el oboy de. Y además venía la devolución por parte de Jim Stone. Hasta la treinta del otro lado. Gran esfuerzo. Y ahí andaban con tercer y trece. Burrow. A correr el balón por el lado derecho. Rápidamente frenado. Iba a hacer un intento de. Prácticamente cincuenta yardas. Para la escuadra de Cincinnati. Y decían. Que no se preocupen. Vamos a patearlo. Y el balón se iba desviado. Así que seguían. Todavía. A dos anotaciones. Los de Cleveland. Pero. El reloj era un factor. Tres minutos por jugar. Seis por avanzar. El pase a la derecha. Completo dentro de la cuarenta. Y ahí se quedaba con el oboy de Jerry Judy. Que por fin aparecía. Su primera. Recepción. Su primer target. Y dieciocho yardas. En el juego. Tercer y quince. Esperaba. Thompson Robinson. Por donde. El pase a la derecha. Atrapado dentro de la veinte. Y sí señor. Estaban en la zona roja. Otra vez con Tillman. Que iba a terminar con ochenta y un yardas. En esas ocho recepciones. Después. Pase a la derecha. Incompleto. Volaba al receptor. Pero. Era tercer y diez. No había mañana para los Browns. Tenían que arriesgar. El pase completo. Estaban ahí en la seis. Amenazando. Pero el reloj era un factor. Ya sin tiempos fuera. Tercera oportunidad. A lanzar. El balón arriba. Completo. Los dos pies adentro. Touchdown. La recepción por parte de David Njoku. Y ahí andaban en el partido. Buscaban a Ian. En la conversación de dos puntos. Para ponerse. A un touchdown. Y en formación. Pistol. Lo iban a ejecutar. Acarrea o no. Rolaba a la derecha. El pase. Atrapado. Y estaban. A siete unidades. Patada corta. Y. ¿A dónde iba a llegar el balón? No tenían los Bengals. Sin problema. En el juego dominado. Con Jisiki. Y. Así terminaría el partido. 21-14. En favor de Cincinnati. Que se ponen con marca de tres y cuatro. Aún aspirando a algo. I. I. I.